¿Qué tal familia? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Soy Bania Manzano. Les recomiendo que no se despegue de su noche extranormal. También le quiero comentar que tenemos a los mejores y más queridos especialistas de México. Bienvenidos a una noche más de Extranormal. Yo soy Laura Rivas, Elemento Agua, y bueno, no se puede perder este programa que está espectacular. Quédese si es que puede. Hola, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Madeline Leandri, Elemento Tierra. Bendiciones, Anamcará. Bienvenidos. Como siempre, un gusto recibirlo. Esta noche, de verdad, las investigaciones y el contenido lo va a dejar impactado. Y hablando de este tema, déjeme comentarle que hay una investigación muy fuerte en Zacatecas, en un panteón emblemático de esta ciudad, el Panteón de Dolores. Vamos a ver la siguiente investigación. En la ciudad de Zacatecas existe el Panteón de Dolores, cementerio que tiene a los lugareños perturbados por las presuntas psicofonías y entes que dicen deambulan por las noches. Viajamos para conocer qué secretos tiene dicho Camposanto. Octavio, estamos justo llegando a Zacatecas, a esta ciudad. A nuestras espaldas, el Cerro de la Bufa, cercano a la Catedral, el Teleférico, un lugar que, bueno, tiene un sinfín de leyendas y hoy en la noche una investigación fuerte. Una investigación muy fuerte en un panteón, el Panteón de Dolores, si mal lo recuerdo, donde se dice que se ven espíritus de época, que puede haber hasta demonios. Y bueno, una persona nos localizó para que le ayudáramos en esa situación y bueno, pues vamos a ir. Vamos a esperar el atardecer para contactarnos con esa persona y que nos indique en qué lugar específicamente se escuchan estos fenómenos. El ocaso llegó y los primeros testimonios del personal del Panteón aseguraban que durante la noche se percibían fuertes manifestaciones de un presunto jinete, quien sobre su caballo recorría las más de 5 mil tumbas. De pronto escuchamos pasos y nadie se atrevía a ver quién era, porque estaba muy oscura el área. Entonces yo fui el que tuve como encargado, pues tuve que ir a asesorarme qué pasaba y era un jinete que llevaba unas flores. Me acerco yo a decirle que se retire, que el Panteón esté cerrado, que no puede estar adentro. No recuerdo ahorita, no recuerdo su cara. Lo que sí es que le permití, le dije, ok, adelante, pásale, pues no te tardes, por favor. Luego regreso y regaño a los compañeros porque dije, ¿por qué dejaron la puerta abierta? Y me cerció oro y la puerta estaba cerrada con candado. No había por dónde hubiera podido pasar el jinete con todo el caballo. Luis, quien es vecino del lugar, se armó de valor y nos acompañó durante el recorrido, yéndonos a aquellas tumbas en donde él señalaba que tal vez los muertos no reposaban del todo en el Campo Santo. Vamos a comenzar con esta primera parte, esta primera área. Está dividido en varias secciones, pero esta me llama mucho la atención, Octavio, que es donde están los cuerpos de los niños. Tú sabes que los niños siempre van a estar alejados de un pecado. Sin embargo, mi pregunta es, ¿los niños saben que ya no pertenecen a este plano o pueden seguir jugando en este Campo Santo? Hay muchas teorías en base a eso. Y te voy a dar la mía muy personal. Digo, la mayoría de los niños que pueden estar aquí posiblemente murieron de una enfermedad, a este les tocaba vivir poco, cumplieron su misión de vida, pero muchos se arraigan por ese amor a mamá en esta tercera dimensión, que es donde estamos nosotros, y se quedan por largo tiempo aquí. ¿Sentiste el frío? Sí, pero está heladísimo, ¿eh? Sí creo que hay niños aquí y sí creo que hay una parte... Escucha, escucha, madre. Una parte muy negativa, escuchaste al perro. Y ya empezaron movimientos, ya empezó esto a cargarse fuertísimo. Aquí hay algo cerca de nosotros, aquí hay un niño cerca de nosotros. A los que anden por las tumbas tengan mucho cuidado porque pueden agredirlos. Específicamente, Octavio encontró una tumba en la cual pudo realizar un presunto contacto. Yo deseo que si estás aquí nos des un mensaje ahorita. ¿Estás aquí con nosotros? No, ma... ¿Estás aquí con nosotros? ¿No quieres platicar conmigo? ¿Sí? ¿Estás atorado en este plano? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Te puedo ayudar? ¿Quieres que te ayude? No, ma... Está moviendo esta ma... Contesta, ¿quieres que te ayude? ¿Tienes miedo? Ven. Muévete, muévete, muévete. Muévete. ¡Muévete! 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 Ese es contacto. Señores, está muy fuerte esto, ¿eh? Todos. Estás hablando en específico en esta tumba, Octavio, pero es como si el llamado fuera para todos, porque llamas y les dices que si quieren ayuda y comienzan todos los relientes a girar. Comienzan vientos muy cabrón. Hay unos lamentos bien cabrón, pero no alcanzo a detectar si son como de un niño. Pareciera de un niño. ¿Escuchan las voces? ¿Me pueden hacer? Espera, espera. ¿Qué es esto? Ay, hijo de su madre. ¿Escuchan? Eso ya es un ataque, ¿eh? En el nombre de Jesucristo, pasa, quiétate, pasa, quiétate, pasa, quiétate, pasa, quiétate. En el nombre de Jesucristo, pasa, quiétate, pasa, quiétate, pasa, quiétate. Vamos a ayudarte. Mira, 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 mira cómo se está abriendo eso. Ve, 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 ve. Ahí la puerta está dorada, la puerta dorada. Ay, no inventes. ¿Estás aquí? Cuidado. Hijo de su... ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Escucha, los perros, ¿cómo se alteran los perros? ¡Ey! ¿Qué es esto? No inventes. Ven, Luis, ven. Agarra, Luis, por favor. Hijo de su... ¿Qué pasa? Agua, agua, agua. ¿Qué pasó? Agua. Te estoy p***o, mamá. Tranquilo, tranquilo. Por este presunto contacto entre nuestro especialista y un ente, fue que decidimos separarnos por unos minutos, lo cual nos trajo fallas en los equipos. Ya no aguantas la espalda de la c***o tampoco. Oye, güey, eso no, güey. M***o. Como si te pararan una tumba para alguien. No, güey. Está muy c***o. Está muy c***o. ¿Te sigue doliendo el pecho? Y la espalda, güey. Fuerte, ¿verdad? Sí, güey. Está fuerte. Necesito sentarme, güey. Necesito sentarme. Sienten en cunclillas. No tú estás sentada en una tumba, c***o. Sienten en cunclillas, güey. Sienten en cunclillas, güey. Descansa aunque sea las piernas un segundo, güey. Venga, güey. No pasa nada. ¿Cómo va tu respiración, p***o? Estoy bien, güey. Estoy completamente bien de respiración. Es que estuvo muy c***o. Estuvo pesado, güey. Estas fallas solamente eran el principio, pues inexplicablemente el ente del segundo equipo comenzó a moverse. Güey, ve mis manos. Ve, 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 ve. Ve, güey, ve, ve. Ve, ve las manos. Toma el Finder. Güey, ya hace rato. Mira, güey. Ve, 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 ve. Güey, no estoy moviéndole nada. No la muevas, no la muevas. No la muevas, no la muevas. La voy a poner en el piso. La voy a poner en el piso, güey. Ponla en el piso, güey, ponla en el piso. No la estoy tocando. No, se está moviendo, güey. No la estoy tocando. Se está moviendo bien, c***o. Rorro, tome, venme a mí. Estás aquí. Estás aquí. Necesitas algo de nosotros. Ve la cámara, ve la cámara. Mira. ¿Escuchada? Mira, pregunta, pregunta algo, Octavio. ¿Quieres hacer contacto con nosotros? Creo que está con mi cámara. ¿Quieres hacer contacto conmigo? ¿Quieres hacer contacto con nosotros? ¿Qué necesitas? ¿Estás molesto? Luis, Luis, no te separes. Luis. Ey, ¿quieres hacer contacto conmigo, sí o no? Ve esto, c***o. La gran concentración de energía obligó a Octavio a buscar la primera tumba en donde realizamos el presunto contacto. Ahí, como parte de una armonización, limpió a Luis, quien según nuestro especialista llevaba pegado a alguna entidad negativa. Durante el ritual, congele una imagen en la cual se capta alguna extraña formación sobre el humo. Tenía una energía muy oscura, una energía muy negativa. Y sí, la gente se va a preguntar que por qué hacemos una armonización en un camposanto. Y yo les digo, ¿por qué no? Si lo necesitan. Y aquí pertenece, lo que él traía pertenece a un camposanto. Y aquí se quedó. Aquí se tiene que quedar. Una imagen que quiero mostrarte, Octavio, que es esta, donde justo en el ritual, cuando estás haciendo la liberación, alcanzas a percibir esto. Dime, ¿qué ves? Un rostro, dos rostros demoníacos, muy fuertes que están saliendo. ¿Lo ves perfectamente? ¿Sí lo ves? Boca, nariz, ojos volteando. Mira, me voy satisfecho, nos vamos satisfechos de saber que regresa a su casa, regresa con bien y que es un lugar fuerte, pero que se cumplió el trabajo que aquí teníamos previsto. ¿De acuerdo? Nos vamos entonces. Vámonos. Vámonos, Luis. Vámonos. Al final logramos quitar el presunto ente que acompañaba a Luis y armonizar el camposanto. Tal vez los lugareños del Panteón de Dolores, por un tiempo, cesarán las manifestaciones que los tienen llenos de terror. Carlos Contreras. De verdad fue una investigación, créanme lo que fuera de serie, porque en los panteones, pues bueno, Extranormal y el equipo Extranormal ha estado en muchísimas ocasiones en este tipo de lugares. Y suele suceder que estas investigaciones son muy largas porque estamos tratando de captar los fenómenos, encontrar los puntos más álgidos de los lugares y sobre todo, bueno, llevarles las evidencias a todos ustedes. Entonces, en este caso, sí es importante que les comente que la investigación duró o estuvimos en el Panteón, yo creo que cuando mucho, 50 minutos o una hora, porque fue un caos desde que llegamos. Toda la energía se comenzó a mover, empezó a haber muchísimas evidencias. Una tras otra. Una tras otra. Traían de un lado para otro. Exactamente. O sea, mucha gente quería tu ayuda esa noche. Y de verdad yo quedé impactado con las evidencias que pudimos traer y sobre todo, yo tenía un pendiente muy grande, que es aparte del equipo, la persona que nos estaba acompañando, es un riesgo para nosotros cuidarlos y protegerlos. Pero de verdad fueron muchísimas evidencias, Laura, Madeline, las que ustedes están viendo. Mi respeto es una de las mejores investigaciones que he visto de ti, porque te veo captando los fenómenos, te veo en activo, te veo moviéndote hacia todas partes, te traían vuelto loco y aparte con unas muestras, unos fenómenos, unas pruebas que tú trajiste, buenísimas. Impactante el fenómeno de cuando sale esta alma, este espíritu por detrás del chico, impactante. Y tuvieron mucha compañía toda la noche. Toda la noche estuvieron con muchos espíritus alrededor de ustedes. Fíjate que, ve esto, vamos a ver esto, es una de las evidencias que más me impactó esa noche. Vamos a ver este reguilete. Ay, María Purísima. ¿Quieres que te ayude? No, maldita, está moviendo esta maldita. ¿Quieres que te ayude? Aquí lo más curioso y lo más interesante es que cuando yo preguntaba, el reguilete se movía. Si preguntaba si necesitaba ayuda, se movía. Muévete. Vean, vean, vean esta parte, por favor, con mucha atención. Muévete. ¿Cómo? Impresionante. Una sinergia entre la energía del supuesto niño que yo sentía que estaba ahí y su servidor. Entre el todo, entre el todo, porque esa noche moviste mucha energía en todas partes, en todas partes hubo manifestaciones y en todas partes que tú preguntabas, en todas partes te contestaban. Pero este de que necesitas ayuda, no se movía para un solo lado. El reguilete siempre contestaba sí o no. Sí, sí te fijaste en ese momento. Sí, contestaba sí o no. Tú le preguntabas sí o no. Y lo presionabas y te contestaba más y ya no sabía para dónde moverse, pero la respuesta era sí. Sí, el lamento final, este lamento, o sea, te hiela los huesos. Ahora, no solamente tuviste niños esa noche, tuviste otro tipo de energías, este, ya más adultos, este, inclusive por ahí estaba. Más agresivos. Sí, una mujer por ahí estuvo dándote vueltas un buen rato, sí, rodeándote. Sí, impresionante. En su casa usted tiene cámaras de vigilancia, cámara night shot de vigilancia nocturna. Déjeme decirle que este tipo de cámaras puede captar fenómenos extranormales. Vamos a ver la siguiente información. Una entidad fantasmal presuntamente masculina fue captada por las calles de Pangasinan en Filipinas. El momento no se estremece y es que se ve claramente como una cámara de seguridad pública capta el momento en el que una entidad cruza la calle. Por supuesto, los vehículos que transitan por la avenida no lo ven, ni se inmutan y continúan su camino sin percatarse de lo que está pasando frente a ellos. Sin duda alguna, no todos los seres humanos tienen la sensibilidad para ver espectros que se encuentran en otros planos dimensionales. Los encuentros alienígenas continúan en el planeta Tierra. Hace escasos días sobre el lago Norman en Carolina del Norte, se pudo apreciar a plena luz del día en un cielo prácticamente despejado una supuesta nave nodriza que sobrevolaba el lago sin mayor preocupación. El tamaño que se ve desde la Tierra es impresionante y el afortunado que grabó este video se muestra perplejo ante dicha situación que no puede creer. Hay un punto en el que se detiene en el cielo como si observara lo que sucede abajo. Los teóricos conspiracionistas afirman que hasta podría ser una nave del gobierno disfrazada para obtener información confidencial. El continente europeo es el más antiguo y dentro de todos los lugares fascinantes llenos de fantasmas existe un castillo llamado Stanley, esto en Manchester, Inglaterra, en el cual se dice que una mujer se aparece y ronda por la gran mansión cantando sin importar las horas del día. Para prueba vea estas imágenes en la cual se logra apreciar a unos cazadores de fantasmas descansando en la gran casona mientras una sombra se asoma y parece vigilarlos sin que ellos puedan darse cuenta de lo que está sucediendo. Tal parece que el Reino Unido está lleno de fantasmas y es que en el condado de Yorkshire existe una casa cuyos dueños se dieron cuenta inmediatamente de los fenómenos extranormales que sucedían desde que la adquirieron y comenzaron a habitarla. Al comprar una cámara de video que dejaron fija en un pasillo se dieron cuenta que una sombra llegaba y permanecía por varios minutos en una silla para después desaparecer de forma extraña. Aún así ellos continúan viviendo en este lugar. Qué fuerte esta evidencia que vamos a ver en este momento en Filipinas, un lugar que vuelve a marcarse por estos eventos. Esta sombra no tiene prisa en cruzar la calle, esta entidad, este espíritu, este fantasma no tiene ninguna prisa, pero si usted se fija bien, cada que hace contacto con uno de los vehículos que pasa se vuelve a caer. Es como si lo volvieran a atropellar, como si se volviera a caer. Ponga muchísima atención, fíjese cómo hace contacto y los pasa, los pasa, pero vuelve a suceder. Este tipo de lugares se vuelven a marcar y se quedan marcados y hace que se repita el fenómeno y se vaya repitiendo tantas veces que vuelven a suceder accidentes ahí mismo. Muy fuerte, la verdad, muy fuerte video. Y fíjate, Laura, completamente de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Y también me recuerda a esta situación cuando se abren portales y hay multiversos o planos dimensionales muy cerca de nosotros que pueden entrar otro tipo de seres que no tienen cuerpo físico, pero que se capta el espíritu y el alma de estas personas. Y pues bueno, hay líneas geopáticas en el mundo donde ocurren muchísimos accidentes y es muchas veces propiciado y ocasionado por estas entidades que se quedan ahí y que perdieron la vida de una manera trágica y sigue ocurriendo y se repite la historia y se repite la historia. Y también impresionante este increíble programa que preparamos para usted. Muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias por la presencia de nuestros especialistas. Muchas gracias por acompañarnos en una noche más de Extra Normal. Recuerde que la magia es personal, la abundancia y la prosperidad son cuestión de actitud. Y aquí con su amiga Laura Rivas en Extra Normal, la armonía es su estilo de vida. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima vez. Yo soy Madeleine Andri. Bendiciones a Namcara. Siempre un honor que nos permita entrar hasta sus hogares y déjeme decirle que pase buenas noches, que Dios me los bendiga, haya mucha luz con todos ustedes y recuerden de hacer de su mundo un mundo armónico. Muchas gracias por habernos acompañado. Que pase excelente noche. Soy Benia Manzano. Nos vemos hasta la próxima. Extra Normal, Extra Normal. Subtitulado por Jnkoil